Hay un comentario obligado que hacer. Ustedes saben, porque a mí me gusta ser sincero, no voy a venir aquí con cobas ni con cuentos, lo que nosotros pensamos del gobierno interino. Yo creo que el gobierno interino ya no tiene razón de existir. Cumplió un papel que no cumplió. Es decir, ofreció cumplir un papel que no cumplió. Murió. Pero eso sí, el problema es que el G4 o G3 lo quiere desaparecer. No, yo creo que tiene que irse el gobierno interino y la Asamblea Nacional 2015. Si uno no tiene sentido, el otro tampoco. Ninguno de los dos. Empezando que esa figura que inventaron a través de unos postulados legales, el que preside la Asamblea Nacional no puede ser presidente de un país. Pero es que ninguno de los dos tiene sentido. La Asamblea Nacional funciona por un chat y lo peor de todo es que le cuesta al pueblo de Venezuela porque manejan recursos, manejan dinero. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de los venezolanos que, con razón o sin razón, están huyendo de Venezuela. ¿Por qué el venezolano se va de Venezuela? ¿Por qué no lo hizo antes y ahora masivamente? ¿Por qué? Lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa. Miles de veces lo hemos dicho en este programa. Una razón simple es que no tiene esperanza. Huye del miedo, de la desesperanza, repito, del hambre, de la necesidad. Los jóvenes huyen por falta, porque no tienen futuro. Es verdad. Venirse a los Estados Unidos, algunos dicen esclavos unidos de Norteamérica. Ciertamente aquí se trabaja de lunes a domingo, de lunes a lunes, día trabajado, día pagado, día que no trabajaste, no te lo paga. Pero aquí la gente, los jóvenes se esfuerzan. Yo puedo dar fe de que el 99% de los venezolanos llegan acá largando el pelero, asumiendo como machos, como mujeres, la situación. Ah, bueno, hay un 1% que no sirve, que no debe entrar. Eso es otra cosa. Pero aún así, un malandro, si es venezolano, y es a donde va mi programa de hoy, ¿qué hace el señor Carlos Vecchio? O sea, Guaidó atacando al chavismo porque quiere, porque está el interinato y molesto. Por ahí sale Marrero, molesto porque eliminaron, porque, porque, ¿saben por qué están molestos todos? Porque les están quitando los chupitos. Aquí hay asesores que cobran por el gobierno interino. Yo no sé qué carajo asesora, porque no, o sea, el venezolano no siente nada de eso. Pero todavía olvidemos eso. O sea, el señor Vecchio, si él dice que él es embajador de los venezolanos, ¿dónde debe estar? Tiene que estar allí, donde el venezolano está siendo reprimido, donde el venezolano está siendo maltratado, aún siendo culpable. Me acuerdo al decreto de guerra-muerte del libertador. Aún siendo culpable, aún no teniendo razón. Allí tiene que estar la intermediación de Vecchio. Pero Vecchio no, él está muy tranquilo dándose la dolce vita. Y bueno, Vecchio sabe dónde estoy yo. Le repito mi número, 561-379-5254. Ojalá me deje por embustero. Pero así como hay muchos venezolanos detenidos, ¿cuántas veces los ha ido a visitar alguien de la llamada Embajada de Venezuela? Muy poco. Ahí hay gente valiosa, pero muy poco. Entonces, es la crítica que queremos hacer hoy. Si este gobierno interino dice que existe, exista, justifique su presencia, justifique su ansia de poder, de dinero, qué sé yo. Pero al menos justifíquela. ¿Por qué han abandonado al venezolano en Estados Unidos, en México, en Chile, en Perú? Han abusado de los venezolanos y no tienen quien los defiende. Porque Maduro se desentiende. Hay un vuelo y tal. Él feliz porque a él le conviene que la gente se vaya también masivamente de Venezuela. Y no solamente los que tuvimos que irnos por razones soberanamente y sobradamente justificadas. Vean ustedes parte de los maltratos que reciben los venezolanos en la frontera de México. Y digo maltrato y no es decir, yo entiendo al gobierno de los Estados Unidos en defender su frontera. Lo que yo no entiendo y observo es como que hay un empeño con los venezolanos, no así con otras nacionalidades. Y ahí tiene que estar el vecchio llamando la atención a la cordura, haciendo que se respeten los derechos humanos. No digo que los han violado, pero han maltratado. Porque esa gente salió llena de esperanza, equivocada o no, hay que hablar con ellos. Hay que conversar con ellos.